¡Eh! ¡Te grabé, pendejo! ¡Ando bien alterado a la verga! ¡Tengo anas de un chueguitas! ¡Por favor! ¡Ya relájate, güey! ¡Oye! ¡Andas demasiado alterado, mijo! ¡Demasiado! ¡No mames! ¡Otra vez, primavera! ¡Ah! ¡Se mamó! ¡Oh, no! ¡Dale ready! ¡Dale ready! ¡Dale ready! ¡Puto Juan pendejo! ¡Ah, perdón! ¡Es que estaba viendo a mi novia jada de picón, güey! ¡Qué hermosa está la hija de su puta madre! ¡Perdón, güey! ¡Es que tengo anas de un chueguitas! ¿Cómo se escuchan ellos en el directo, gente? ¿Escuchan bien? ¡No sé, güey! ¡Yo solo quiero unas chueguitas! ¡Eh! ¡Perdón, güey! ¡Es que solo quiero unas chueguitas! ¡Puro pinche posto! ¡Ya quedó aquí en PUBG, güey! ¡Dale, amigo! ¡Que quede muy atrás, eh! ¡La verdad! ¡Yo no sé a dónde voy, güey! ¡Yo tampoco sé a dónde voy! ¡Ya, güey! ¡Aquí es donde caiga! ¿Aquí qué balas tienes que agarrar? ¡No me acuerdo, güey! ¡No sé, güey! ¡Te voy a agarrar lo que te den! ¡Oye! ¿Y qué han hecho de sus vidas? ¡Ando en Phoenix! ¡Este fin de semana! ¡Que ver a mi morra! ¡Pues yo estuve este fin de semana en casa en la casa, güey! ¡Neta, güey! ¡No te vi! ¡Sí, güey! ¡Un compito a mí me pasó una cuenta, güey! ¿De qué, de qué, de qué, Mario? ¡Unos videos, güey! ¿Una por... una cuenta de Pornhub? ¡No, no, mi amor! ¿Y cuál sigue siendo tu página porno favorita de... ¡Hasta ahorita, pues, la verdad, me he quedado con X videos, amigo! ¡Soy fiel! ¡Y soy fiel a la X! ¡Y tú, Mario, ¿ahora qué ves? ¡Este... hay uno que se llama... ¡Velga! No, que se escucha muy... A mí sí me gustaba la página de Lecheros, nada más que picale el anuncio y me caga a esperar 15 segundos, güey. Lecheros.mx estaba bien mamona la pinche página, güey. Puro pinche porno casero, güey. La verdad sí me caga a estar picando el anuncio y estar esperando 15 segundos y luego ni sirve. ¿Cangrejas también era un bueno... una buena página, güey? ¿Cangrejas? ¿Porno de cangrejos o qué, verga? ¿Cangrejas? Pues es como la de hamster, güey. ¿Sabes porno de hamsters? No, 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 no. De... cangrejo... No, o sea, la de cangrejos, pues... ¡Ah! ¿Pues porno de cangrejos? No, mames, güey. Pobre de los cangrejos. ¿Se los coge gente o se los coge a otro cangrejo? No, a otro cangrejo. ¿Y te gusta ese pedo? No, no. O sea, se llama mamá la página. Pero ya hace muchos años que no lo veo a esas cosas. ¿Y tú, Arcan? No, yo también fui a LXVideos, amigo. ¿Ya ahí no sale? Yo pensé que iba a decir, no, ya se fiera de mi novia, güey. Pues también de repente clips hot Twitch y ya. Ay, yo mojo, se mojo. No, no, no te creas, amigo. No, mames, pensé que era el único, güey. La DVD. ¿Cuáles son tus favoritos, güey? Ay, no. Los de D. No, no, venga. Se me quedó de pata bailando. Ándale. Pero ¿por qué Xvideos, güey? Está bien culera. Pues la verdad. Sí, son chidos. Pero ¿está mejor Ponho, güey? Yo, ¿sabes qué a mí? No me... O sea, me da igual Ponho, pero... No sé por qué prefiero Xvideos. Es que Xvideos es como más amateur, güey. Y Ponho, sí, ya es como más, este... Más profesional, ¿no? Sí, más elaborado, güey. Yo Xvideos nada más lo veo cuando... Cuando quiero buscar algo. Como porno de enano y así. Shhh. Es que te rías, güey. Una puta risa, pendejo, ¿eh? Alguien me da balas verdes, pinche banda, mamona. ¿Balas verdes cuáles son? ¿Las 5, 5, 6? Sí. ¿Cómo sé cuáles balas son de cuál, güey? Ay, no mames, Mario. Necesitamos estar con sus putas mamadas. ¿Es en serio, güey? Es que tengo verdes, pero... ¡Hala, hala, hala, güey! ¿Quién me da balas verdes, puta madre? ¡Ja, ja, 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 ja! Yo no tengo, güey. Tengo más 20. Yo tampoco, amigo, pero voy a ir. Ahí viene el drop, güey. Ahí viene el light drop. Ahí viene el light drop. Vamos por el light drop. Tíralo, tíralo, güey. Sí, tíralo. ¡Despírate a la verga! Vamos por el drop, vamos por el drop. Oye, déjame, jimes. ¿Ah? Más rico, papi. ¡Hala, verga! ¡Eh, eh, eh! Espana, espana. ¿Eh? ¿De dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Gímeme, déjame, gímeme, gímeme, déjame, gímeme, déjame, 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 déjame. Están ahí arriba, están ahí arriba. Estaban atrás de nosotros, ¿no? Sí, 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 sí. Es por la izquierda, por la izquierda, Mario, por la izquierda. Oh, si nos disparan, nos disparan. Venga, 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 acá, 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 que tengo gente acá. No mames, me tiraron Mario, revivir, revivir, revivir. ¿Cómo te voy a revivir ahí si te tumbaron, güey? ¡Dale, dale, dale! Construye, güey, construye una pared. Me entendieron por el camufuardo, hija, hija, hija. No mames, me noquearon, güey. Dale, 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 ya, ya. No, va a la verga, me noquearon. Ah, güey, pinches hackers, güey. Espera, espera, ahorita corremos, ahorita corremos. Tranquilos, cabrones. No mames, qué pedo. Qué pedo, güey. Ahí ya me ha sacado una idea millonaria, güey, de... Ya ves que ahora es y el leo. Ahora yo quiero hacer y el mamo, pero ¿qué hago, güey? Ah, pues ahorita, amigo, cuando quedemos al final. Y vamos a decir, ese era el Ayuwoki. No sé qué, ah, pues ese era el Ayuwoki ya. Ah, güey, tú me dices. Ya tenés un video ahí de PUBG con el Ayuwoki. Ándale. Tendencias mexicanas gaming en putiza, amigo. A la verga, tendencias gaming. Si contaremos al Ayuwoki. Tendencias gaming México, no mames, qué sueño estar ahí. Ah, sí, pero cuando estaba así lo tuiteal, hijo de puta madre. Claro, güey. A ver si la que me gusta me felicita. A ver si la que me gusta. Vamos a Rochuk, pues. Ya, gente, señoras mamás. Güey, regresaste a Bolivia. Regresaste a Bolivia. Sí, güey, yo no en Bolivia, güey. Yo llegué a Bolivia, sí. No, mames, p*** de juego, güey. Te hice un árbol nuevo. ¿Cuál es su parte favorita de su cuerpo, güey? Honestamente, yo diría que mis piernas. Fíjate que muchas mujeres me han dicho que tengo unas piernas muy sexys. ¿Y a cuántos días te cogiste? No, pues es que eran amigas y yo respeto. Tú, Barca, ¿cuál es tu parte favorita de tu cuerpo? Verga. No, pues sí, la verga, al chile. ¿Tienes buena verga? A ver, nada más para... A ver, para criticar, a ver, para criticar. Sí, güey, pues sí. Va. A ver si nos están mintiendo, güey. Puto si no. Puto. Puto si no, güey. Puto si no. Pinche joto, güey. No hay que enseñar su verga, güey, el puto. Oye, Barca, ¿tienes alquito pelado o no? No, el mío no. ¿Está pelado? No, no, está pelado. ¿Es más grueso? ¿Es más, este, largo? ¿Cómo tienes tu pito? Pocío, al de izquierda. ¿Qué? A la verga, a ver. No, no, no. A la verga. A ver. ¿Delgado o grueso? Grusote. A la verga, este güey tiene pito de actor porno, güey. Nah, güey, esos que se tiran flores a su pito es porque tienen un pitillo, güey. Por eso yo no digo nada de mi vergota. ¿Qué sabe? ¿Eh? Como a salmón, no se cuenta. ¿Un pitillo sabe salmón? No mames, ¿te lo alcanza a mamar? Pues sí, no. ¿Y qué pedo, Juan? ¿Todo bien en casa? Sí, güey. ¿Y tú, Mario? Sí, güey. ¿Y tú, güey? ¿Qué tal? Todo bien, amigo. ¿Y tu hermana, Mario? Eh, muerta. ¿Por qué? ¡Bella! Vamos a la montaña esta, güey. Aquí nos quedamos arriba. En el mapa de aquí ya también marca el loot, güey. Que hay copia de Forne. Oye, sí es cierto, compa. ¿Qué es eso que marca, güey? Creo que somos nosotros. Ah, sí. No, sí es el loot, mira. Arriba. ¿Qué es el loot? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí arriba, arriba, arriba. Disparale para marcarlo, güey. Chue. ¡Ahí, fíjate! ¡Ahí, fíjate! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, no! ¡Noquea uno, noquea uno! ¡Venga, venga, venga! ¡Aquí, atrás, atrás, atrás! ¡Tira humo, tira humo, tira humo, tira humo! ¡Corre, de Reville, corre, corre! ¡Aquí, ven! ¡Me van a matar, me van a matar, me van a matar! ¡Ven, marca, ven, ven! ¡Viene, viene por aquí por donde estoy yo! ¡Ahí va! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Ah, no! ¡Mamen, putos mancos de mierda! Este güey ni siquiera ha editado el meme. ¡Me vale verga! ¡Eh, como tu intro! ¿Qué pedo haces, güey? Así no es mi intro, güey. ¡Nah, güey, es este! ¡Te grabé, pendejo! ¡Te grabé, pendejo! ¡Te grabé, pendejo! Igual, güey. ¡No, estoy igual, güey! ¡A dónde vas?! ¡Eso es pendejo! ¡Yo estaba siguiendo a Mario, güey! ¡Mira, pues, estos pendejos! ¿Posaron que militar? Yo estaba siguiendo a Mario, güey, pues dije, ¡ah, ni pedo! ¡Verga la gente, marcar! ¡No, mamen, me vine a base militar, váyanse a la verga! ¡No, pues, ya vamos aquí a escuela, vamos a escuela, vamos a escuela! ¡No, ya no llego, voy a militar! ¡Oh, hay una opción que se llama Fast Descends! ¡No la había visto! ¿Eh? ¡Ya! ¡Ya! ¡Tal vez! ¡Hala, verga! ¡Salud, puta puerca! ¡Gracias, puta marrana! ¡Sacaste dos ciudades que te habías tragado ahí, eh! ¡Habla bien, vocaliza, por favor! ¡Estaba tirando mi chicle, pinche pendeja! ¡Vocaliza con tu puta madre! ¡Voy a vocalizar tu verga en mi boca! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, no mames, una Scar, güey! ¿Qué es mejor, el Tomb Grip o el...? ¡¿Qué pedo que le estaban pegando con puños?! ¡Uh, no, pues, que voy para allá, güey! ¡Ya, güey, yo digo que voy a la Cops! Y jugamos el modo de una bala como en tu video de hoy, amigos, lo vi. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ah, sí vio mi video, güey! ¡Namás vi el inicio, güey! ¡Y la adelanté y ya! ¡Déjen mis likes y a la verga! ¡Eh, pero ya acaban de jugar ustedes! ¿Se van a salir o qué pedo? ¡Pérate, güey, ya casi me matan! ¡No quiero ver a alguien que se está atrasando de... ¡Ya me mataron, güey! ¡A jugar a Black Ops! ¡Aquí, vámonos ya! ¡Bajo, abajo, abajo! ¡Jueva, jueva, jueva! ¡Marca la pendeja! ¡Aquí, abajito, literal! ¿Por qué no aparece un punto, güey, como Fortnite que la marque, güey? ¡Porque eso es un juego realista! ¿Y los gliders? ¡Y se mamó! ¿Y tú para caerse en tu puta vida o qué verga, pendejo? ¿Y la animación? ¡Ah, el Barobos! ¡Es un avión, por cierto! ¡No es un Barobos! ¡No es un pendejo! ¡Sí, güey, no seas pendejo! ¡Qué bien! ¡Nah, güey, puta juego de mierda, mierda! ¡Mierda, mejor el código rubio con H! ¡Rubio, rubio, rubio! ¡En febrero, güey! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Foto, foto, foto! ¡A ver, foto, foto, foto! ¡Nah! ¡Porque luego me van a pedir y no quiero que me pidan! ¿Que te pidamos qué, pendejo? ¡Nunca te pedimos dinero! ¡Nunca te pedimos nada! ¡Y si te pedimos nunca nos damos, mierda! ¡A ver, pendejo! ¡Nah, porque luego me piden, güey! ¡Hijo de tu puta madre! ¿Me dices eso o hackeo tu pepa? ¡Pero te va a pedir un agente de la aduana si no me enseñas! ¡Eh, pero no puedes decir nada! ¡Eh, pero no puedes decir nada! ¡A ver, verga! ¡A ver, pendejo! ¡Ya lo puse! ¡A la mierda! ¡A la verga! ¡Esos son dólares o pesos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Son quién, hijo de tu puta madre? ¡Son pesos, pendejo! ¡Son pesos, verdad, güey! ¡No mames! ¿Cuánto es eso, cabrón? ¡A ver, tradúcelo, Mario! ¡Oye, Siri! ¡Cuánto es... ¡Cállate!